Vamos a empezar un poquito con un poco de historia. Bueno, ven que voy representando precisamente a un judío. Ya lo representé el otro día, ya no me he quitado el libro desde entonces. Un judío, porque Zafra, ante todo, es judía. Y vamos a hablar de los judíos, ¿eh? Desde aquella... Soy un descendiente de Abraham, ¿eh? Cuando Yahvé le dijo, en ti haré una nación, ¿eh? Y Yahvé, estoy aquí. Y seguimos buscando una nación. Y buscando una nación nos encontramos en el siglo XV con un estado judío, con comerciantes. Incluso se cocía hasta tratados con la Inquisición. Tratados historiales, que eso sí que cocían bastante bien, sobre todo a la gente. Pero hoy día esperemos que a nosotros no nos cuestan ni nos cojamos hoy. Porque parece que las temperaturas están un poquito más agregadas. Volvieran al siglo XXI y vieran cómo han cambiado las cosas, si es que han cambiado. A lo mejor no. A lo mejor no. Así pues, vamos a empezar con el lugar más emblemático, que es ese palacio de tantas historias, que se ha cogido el palacio de los duques de Feria. Así pues, vamos. Bien, pues estamos en el palacio de los duques de Feria. Evidentemente, esto no tiene nada que ver con el exterior. El exterior, como pueden ver, con una especie de castillo hecho de pizarra y de ladrillo, precisamente casi toda la pizarra que se escolló para hacer el castillo. Se escolló de la huerta honda, que eran los jardines de palacio, por eso se llama huerta honda, porque está más honda por un lado de la calle que por otro. Y de ahí se sacó la pizarra para hacer todo esto que vemos en el exterior. Pero esto que ven aquí ya, del siglo XVII, este claustro, prácticamente renacentista, ya, imagínense lo que les voy a contar, ya se hizo por prescripción facultativa. ¿Y usted dirá, prescripción facultativa? ¿Hay algún médico por aquí? ¿Hay un médico por aquí? Entonces, por prescripción facultativa. Y, claro, ¿por qué? Porque la primera duquesa de feria era inglesa. Se casó con el primer duque de feria. Que, bueno, eran católicos los dos, se fueron a Inglaterra a vivir, empezó las revoluciones, vamos a decir, protestantes, se tuvieron que venir exiliados y la duquesa de feria venía aquí, embarazada, un mes de agosto, con lo que caía. Y, claro, cuando va llegando a diferentes posesiones, se ven que todos, evidentemente, eran patios asolanados, patios que no tenían que ir a Inglaterra a ningún motivo, vamos a decir, fresquito para poder relajarse, si ella se tenía que quedar a vivir en España, que probablemente a ser católica se tenía que quedar. Por eso se creó, por esa prescripción facultativa, ya que la pobre abortó, se dijeron que tenía que hacer una reforma en los palacios de su corte, de ese estado. No quiero contradecir sus palabras, pero la historia no se puede interpretar a la ligera, basándose en hojas sueltas que han sobrevivido al paso del tiempo. Perdónenme, osadía, pero creo que puedo hablar con conocimiento y propiedad de este lugar y sus circunstancias. Mi nombre es Lorenzo Suárez de Figueroa, conde de feria, hijo de Gómez, primer dueño y señor de tres villas, que fue un regalo de su majestad Enrique III, en 1394 a mi difunto padre, por los servicios prestados a la corona, nos iban a conformar una fortuna para sus descendientes. Feria, la parra y zafra constituían un maravilloso y fructífero territorio para la agricultura y la ganadería, además de ser un mundo estratégico en las comunicaciones para el comercio y la guerra. Todo un partido que me tocó administrar a la muerte de mi padre desde este mismo lugar. Un palacio fortaleza que con el paso de los tiempos se convertiría en un asunto ruinoso para mi familia. Han de entender que mi familia, desde tiempos inmemoriales, desde que mis antepasados lucharon en la reconquista a los moros, han estado al lado de reyes y príncipes. Cada regalo que nos hacían era una deuda que había que saldar. Fue nuestro deber que estaba escrito en nuestro dinaje. Este palacio fortaleza fue un homenaje a mis antepasados, a esos próceres antialistas que lucharon y devolvieron los terrenos a los castellanos, a quienes les pertenecían. Pero nunca estuvimos lo suficientemente cerca para que esto funcionara como era Menester. Nunca llegó a ser nuestra casa o en su familia, pero no era de ningún lugar. Con el paso de los siglos, esto se convirtió en el centro administrativo de un estado bajo el mando de contadores y mayordomos que hacían y deshacían a su antojo llevando mi casa a la ruina. Al final se convirtió en una posesión más de los medinacenes donde bajo el estado decrépito de sus arcas embargadas durante el siglo XVIII aguantaron el lugar hasta la llegada del mejor postor. Pero no todo ha sido negativo. Este lugar, construido por el pueblo entre 1437 y 1444, fue devuelto al pueblo pues toda deuda hay que saltarla. así se convirtió en un centro social llegando a ser hospital y cárcel durante la guerra contra los franceses y la guerra civil. Escuela para niñas a principios del siglo XX, instituto de segunda enseñanza bajo la dictadura del general Primo de Rivera, escuela de artes y oficio en los años 50 y hotel llamado Parador desde 1968. Mi alma puede descansar en paz pues el nombre de mi familia sigue vivo, este lugar sigue vivo y esperemos que siga muchos años más así con las puertas abiertas al pueblo. Al final, se hizo justicia. No me hagas justicia, continúa construir este castillo piedra a piedra. Tú fuiste quien maldijo mi casa y mi espirte. No me hables de justicia. Jamás fuisteis con descendientes con los castellanos antiguos. solo protegisteis a esos judíos que engañaban a la iglesia con su falsa religión. Mientes. Nunca dices la verdad. Nunca. Nunca se me olvidará cuando mis hijos murieron por culpa de uno de tus descendientes. Eso fue un mito, un cuento para niños, una leyenda. Además, ninguno de mis descendientes vivió aquí jamás. Quien prohibió coger agua de esta fuente fue el mayordomo. La culpa fue del mayordomo. Pero el duque lo consintió. Jamás se me olvidará cuando mis hijos aquella noche morían de fiebre y no había una sola gota de agua en las fuentes públicas. Solo quedaba la fuente de palacio, a la cual no se podía acceder bajo pena de castigo. Pero yo, ante mi desesperación, esperé a que anocheciera y vine a llenar para darle de beber a mis hijos y aquel bastardo, una vez la hubo llenado, la arrojó al suelo. Y entonces entonaste el maleficio cuando la vasija se rompió en siete trozos. Sí, en siete trozos se rompió la vasija el mismo número de latigazos que mandaron a darme. Y sí, cuando me llevaban a castigar, me di la vuelta y dije, si en siete trozos se ha roto la vasija, recuerda que el agua derramada se convertirá en tu perdición y en siete días tendrás tanta agua que te ahogarás en ella. Y la ruina acechó mi casa. murió el arcoacín, aquel llamado bigote por el pueblo y su entierro fue sorprendido por un aguacero que derrumbó parte de la muralla y se llevó y se llevó su ataluz hasta desaparecer. También la primera dama de indorme tuvo que sufrir las consecuencias viendo morir a sus hijos para terminar sola, vieja y arruinada. Y mi familia vivió un infierno. Tu familia quiso sufrir este infierno ya que mis hijos no pudieron ver la luz del día. Y aquí permanezco todavía velando por la justicia de la que hablas aun sabiendas de que tú tampoco descansarás en paz. Un aplauso para ti. Ya sabéis como en toda la historia el culpable es el mayordomo. El asesino del mayordomo. Por aquí por la derecha y por la derecha vamos por la derecha.